Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos todos a esta sesión que celebramos de nuestras jornadas con expertos, la primera en el 2023 de esta iniciativa conjunta entre el capítulo español del Club de Roma y la Fundación Naturgi, que alcanza ya su tercer año de actividad. Aquí lo que hacemos básicamente es traer a expertos conocedores de los temas que queremos tocar para que nos hablen acerca de su visión, su experiencia, su conocimiento y también su opinión sobre los temas tan importantes que hay en este momento sobre la mesa en materia de energía, de tecnología, de medio ambiente y de sostenibilidad, por supuesto. Cerramos el 2022 hablando del resultado de la COP27, contando un poco qué pasó, haciendo una reflexión sobre los avances y sobre todo, sobre todo lo que queda pendiente. Y bueno, queríamos empezar este año también tocando un tema muy relevante en materia de sostenibilidad. Estamos buscando hablar hoy de dos temas fundamentales. Uno, energía necesaria para el desarrollo de la sociedad y también de la economía circular como un factor clave para conseguir un desarrollo sostenible. Tanto las políticas a nivel europeo como las españolas pretenden, en lo que llevan de recorrido en todo lo que hemos conocido hasta ahora, bueno, pues que la utilización de recursos se optimice y se minimicen los residuos. Aquí tenemos una tarea importante por hacer todos y es básicamente conseguir que todo lo que se produce, se procesa, se manufactura, haga una utilización muy óptima de recursos. Una parte fundamental de las emisiones de CO2 que se producen anualmente vienen por esta vía y otro tanto viene también por la energía, por la generación de energía y la forma en que la consumimos. Por esto, hablar hoy de economía circular y hablar de energía, pues realmente nos pone en el mismo plano para tocar dos temas que son muy relevantes. La situación que estamos viviendo en materia energética a raíz de la invasión a Ucrania, pues realmente ha puesto el acelerador en la búsqueda de energías renovables. Y aquí, pues tenemos que poner muchísimo foco en que se requiere, primero, contar con los materiales necesarios que harán posible tener el desarrollo de renovables que se espera y también en el uso de energías renovables como el biometano, por supuesto, que es una muestra de lo que la energía o la economía circular puede ayudarnos. Como es costumbre, para estas sesiones traemos siempre expertos muy conocedores del tema y hoy ratifica esto las personas que nos acompañan. Tenemos por un lado a Luis Planas Herrera. Luis es Policy Assistant del Director de Medio Ambiente de la Comisión Europea y nos dará una visión transversal de lo que se está hablando en este momento en esta materia a nivel europeo. Y por otro lado, tenemos con nosotros a Charles Kirby, socio de Sostenibilidad de Iguay, que nos hablará sobre el impacto de la economía circular en la industria. La conversación va a ser moderada por Alberto Sanz, amigo de la casa que ha acompañado estas jornadas de sostenibilidad anteriormente. Luis es periodista especializado en energía y sostenibilidad. Y para el cierre, como es habitual, contaremos con la intervención de José Manuel Morán, vicepresidente del Capítulo Español del Club de Roma, quien va a compartir con nosotros un poco su visión, sus reflexiones, sus conclusiones sobre el tema que nos ocupa. Darles las gracias a todos por estar esta tarde con nosotros, a las personas que nos acompañan aquí en la sala y también a todos aquellos que se han conectado mostrando el interés que existe en estos temas. Recordarles solamente que esta sesión la podrán descargar posteriormente de la página web de la Fundación, al igual que todos los eventos que realizamos y las publicaciones que hacemos periódicamente. Sin más, pues muchas gracias y Alberto te cedo la palabra. Muchas gracias, Maru. Genia. Es un gusto compartir con la Fundación Naturgy y estar aquí en la sede de Naturgy, analizando de nuevo los retos a los que nos enfrentamos, tanto en el futuro como en el presente. Y para eso tengo a dos muy buenos compañeros de viaje para esta sesión. Así que voy a, sin dar más dilación, porque tenemos muchas cosas que hablar, quiero empezar contigo, Luis, para que nos pongas en contexto un poco todo el trabajo que estáis haciendo en materia de economía circular y medioambiente desde la Comisión Europea. Muchas gracias, Alberto, y muchas gracias a la Fundación Naturgy y a Actu de Roma por la invitación y tener esta magnífica compañía con Charles. La verdad que, digamos, estamos en un momento crítico como continente, pero creo que estamos viviendo grandes transformaciones. A nivel europeo, digamos, nuestra gran hoja de ruta es el Pacto Verde Europeo. El Pacto Verde Europeo es el gran proyecto de la Comisión von der Leyen, de la presidenta Augusta von der Leyen, que se presenta en diciembre del año 19 y que presenta las grandes hojas, digamos, las grandes líneas de acción por parte de la Comisión Europea y que presenta no solamente una estrategia medioambiental, sino una estrategia de crecimiento, un modelo de desarrollo como continente, como europeos que queremos llevar a cabo. A grandes rasgos, solamente por resaltar que pensamos mucho y hablamos mucho de la crisis climática, pero creo que es muy importante hablar de la triple crisis, de asegurar que sabemos que, en paralelo a la crisis climática, estamos viviendo una crisis de la pérdida de biodiversidad y estamos viviendo también una pérdida, una crisis de la contaminación. Y creo que es muy importante asegurar esta visión conjunta que nos permite, por ejemplo, saber que dos tercios de los ecosistemas en el mundo están en mal estado, que tenemos más de un millón de especies en riesgo de extinción o datos que pueden parecer sorprendentes, pero a día de hoy en Europa, por culpa de la contaminación, mueren más de 400.000 personas de forma prematura. Y creo que es una situación, digamos, que de alguna forma refleja la importancia y lo grave y la necesidad de actuar. Y este Pacto Verde lo que intenta es tener esta visión holística y el asegurar que transformamos nuestra forma de consumir, nuestra forma de movernos, nuestra forma de producir energía y trabajando con los grandes sectores económicos, con el sector alimentario, la agricultura, el sector de la energía, el sector de la movilidad y el transporte y el sector de la infraestructura y la construcción. Entonces ofrece una solución, digamos, sectorial a estos grandes retos que tenemos ante nosotros, que se juntan a los retos que estamos viviendo ahora después de la crisis sanitaria y la guerra en Ucrania, pero a los cuales tenemos que responder en paralelo. Y en todo esto, pues la economía circular es un eje transversal del que vamos a hablar ahora de eso. Muchas gracias, Luis. Quería comentar contigo, Charles, como responsable del área de sostenibilidad de Iguay, cómo lo estáis viendo, sobre todo desde un punto de vista más español, ¿no? ¿Qué está pasando en este mercado y cómo lo ves también, lo que hemos comentado, Luis, cómo nos afecta a nosotros, cómo poder enmarcarlo? Correcto. Bueno, nosotros lo que vemos es, en general, este mensaje está calando entre las empresas. Las empresas se dan cuenta que tienen que ser parte de esta solución y que tienen que anticipar los cambios necesarios para contribuir a este proceso de sostenibilidad. También es cierto que lo ven con una cierta preocupación, a la vez que interés, porque este cambio tiene que ser realizado de una manera bien planificada, coherente, que tenga en cuenta la competitividad de las empresas y su capacidad de seguir en el mercado. Es decir, empiezo diciendo eso, el primer elemento de sostenibilidad de las empresas es la creación del empleo y el mantenimiento de la actividad. Dicho eso, yo creo que sí hay un convencimiento en la parte del cambio climático, lo estamos viendo, lo estamos viendo además con efectos perceptibles a nivel de las personas, o de nosotros como miembros de la sociedad, pero también a nivel cuantitativo, en cuanto a impactos, en cuanto a daños, el aumento de las primas, el aumento de las pérdidas de productividad. Estamos viendo hoy, estos días, los problemas que está habiendo la cadena de suministro en algún país debido a esos cambios. Y, sin embargo, esta segunda parte que comentaba Luis y que para mí me parece fundamental, y en Igual le estamos poniendo mucho foco, que es todo lo que tiene que ver con la biodiversidad y con el agua, es algo que quizás está todavía calado menos en el conjunto general de las empresas. Para empezar, no hay tantas métricas, no hay tantas formas de seguir estos cambios, y en el caso de la economía circular es lo mismo. Igual que en el caso de la energía, las empresas lo tienen muy interiorizado porque eficiencia energética es igual a eficiencia en uso de recursos y eso impacta en la cuenta de resultados. El tema de la economía circular, digamos que va por sectores. Luego hablaremos, voy a tirar un... Yo vengo recientemente del mundo siderúrgico, yo creo que el ideal es llegar en muchos sectores a una situación, digamos un ciclo de excelencia en el que el ser más circular se convierte en ser más competitivo, que es algo que ocurre concretamente en el sector siderúrgico. Yo creo que eso todavía queda mucho camino para realizar en muchas otras industrias donde el nivel de circularidad, Luis ha comentado, algunos de los sectores es muy bajo, es del 10, del 15, del 20%. El objetivo es llegar a esa situación en la que esté interiorizada en nuestros modelos operativos y nos permita entrar en ese ciclo virtuoso de más circularidad, más eficiencia, mejores resultados. Me gustaría volver contigo, Luis, sobre todo porque muchas veces vemos la Comisión Europea o las políticas europeas como muy complejas, ya vemos las nacionales, nos resultan muchas ocasiones complejas y en un tema como la economía circular todavía es más complicado. Me gustaría saber un poco en este marco en qué líneas se está enfocando la Unión Europea y si nos pudieras un poco señalar qué líneas maestras o qué partes tenemos que tener en claro que se está trabajando desde Bruselas. Muchas gracias, Alberto. El objetivo primordial del Pacto Verde Europeo es la neutralidad climática 2050. Ese es nuestro gran objetivo, digamos, nuestro objetivo principal y tenemos que ver de qué forma desde los diferentes sectores y desde diferentes estrategias como la economía circular podemos llegar a cabo y participar a esa neutralidad climática. En Europa, en Bruselas, pusimos en marcha un plan de acción de economía circular, una hoja de ruta para mejorar y apoyar la circularidad, la transición hacia esa circularidad. Charles hablaba de algunos sectores de las tasas de circularidad. A día de hoy solamente estamos utilizando un 12% de material reciclado en nuestras economías. Creo que Dan un poco da un ejemplo, ilustra bien el potencial que todavía tenemos de circularidad. Este plan de acción lo que intenta es que seamos más eficientes en el uso de recursos, que también reduzcamos nuestras dependencias estratégicas porque al reciclar más, al hacernos más circulares, también aseguramos un aprovisionamiento más seguro de algunos materiales que a día de hoy son críticos para la transición ecológica. Este plan de acción a grandes rasgos son tres ejes. El primero, el cómo aseguramos que todos los productos que entran en el mercado interior europeo son sostenibles. Entonces, pues trabajando, por ejemplo, en el ecodiseño, el 80% del impacto ambiental de un producto viene ya definido en cómo diseño ese producto. Entonces, ¿de qué forma? Pues, por ejemplo, ya lo hemos visto como consumidores en la eficiencia energética, pues, por ejemplo, con frigoríficos o lavavajillas, que hemos conseguido, digamos, mejorar mucho la eficiencia energética de nuestros productos, pues, ¿cómo podemos adoptar una mayor circularidad de estos productos? Pues, mejorando la reciclabilidad, la durabilidad de los materiales, cómo mejoramos, digamos, la reparabilidad, la operabilidad de los productos. Eso es un eje muy importante. Estamos pensando en poner en marcha un pasaporte de productos también, por ejemplo, pues, para que los consumidores tengan facilidad, más facilidad en reconocer, digamos, la sostenibilidad de un producto, que un reciclador pueda saber cómo desmontar ese producto, cómo asegurar, pues, por ejemplo, si tiene contenido, digamos, químicos peligrosos, saber cómo tratarlos, digamos, apoyando la circularidad. El poder del consumidor, por ejemplo, también es muy importante. El cómo apoyamos a que los consumidores, sean privados o públicos, puedan tomar decisiones mucho más circulares. Y eso es un tema que nos importa mucho. El segundo eje fundamental es el trabajar con sectores estratégicos con gran potencial de circularidad. Pues, hablamos de baterías, hablamos de productos electrónicos, hablamos de la industria textil, de los envases y embalajes, por ejemplo, solamente por daros algunos ejemplos, los productos de construcción también. Y el tercer eje es el cómo minimizamos el residuo. El mejor residuo es el que no existe. El cómo evitamos ese residuo, digamos, antes que se llegue a generar. Y una vez generado, cómo ese residuo lo convierto en un recurso. El cómo consigo ese residuo se convierte en una materia prima secundaria. El cómo podemos reutilizarla. El cómo desde también, pues, mejoramos, digamos, la puesta en marcha de infraestructura, pues, para poder valorizarlo. Entonces, estos son los grandes ejes, digamos, de esta transformación hacia la economía circular. Y después, con un eje, obviamente, financiero y económico muy importante, la circularidad, digamos, integrada en todos los programas de financiación europeos. El cómo apoyamos directamente a los Estados miembros, así como a las empresas, en esas estrategias de circularidad. Y después, un eje internacional también, que es importante resaltar, el cómo trabajamos con nuestros socios internacionales en este avance. Por ejemplo, estamos negociando un tratado mundial contra los plásticos. Conocéis todos, por ejemplo, la directiva de plásticos de uso único. Ahora mismo, en los productos de plástico de uso único, pues, ya vienen marcados, digamos, para que el consumidor identifique el contenido plástico de ese producto y lo pueda descartar de una forma adecuada, pues, cómo partimos, digamos, de ese ejemplo con los plásticos de uso único en Europeo y cómo aseguramos que avanzamos con el resto del mundo hacia esa circularidad para que Europa no se convierta en una isla circular, sino que participamos también en circularizar el resto de las cadenas de valor mundiales. Ya que hemos puesto alguna cifra encima de la mesa, como ese 12%, me gustaría preguntarte, Charles, qué cifras tenemos o cómo está la situación de circularidad y de economía circular aquí en España. Pues son, los datos que tenemos también de Gustafsson, son un poco menores, 60,9%. Tampoco son, digo, este tipo de indicadores, tampoco me perdería en la última décima, pero sí es cierto que están por debajo. Es quizás más relevante, eso hablamos de circularidad a nivel global en materiales, ¿vale? Digo, en indicadores luego entraré quizás en, un poco, por generar un poco de polémica de cómo medimos, ¿no? Ponía el ejemplo antes, cuando estábamos antes de la charla, decía que yo me las veía y me las deseaba para explicarle a mi anterior consejero delegado que cuando consumíamos un producto de acero, de un tercero que está hecho al 90% con chatarra, que eso no era material reciclado. Por eso digo que a la hora de medir y cuál es circular y no, puede haber un debate un poco más técnico, ¿no? Y llevándolo varias campas hacia atrás. Pero lo que decía, en España, por ejemplo, donde tenemos un reto importante es en el reciclado de residuos urbanos, ¿vale? Es decir, frente a la media europea, que está cerca del 50%, y de hecho nos hemos marcado en el plan, en lo que nos estaba comentando Luis, unos objetivos importantes de aquí al 2030, incluso de pasar del 60%, en España estamos tan solo en el 35, 36%, quiero recordar el número, pero ese orden de magnitud, eso nos presenta un reto importante. Es cierto también que en términos de generación per cápita generamos menos residuo que otros países europeos. Entonces, da ese contraste, ¿no? Menos cantidad, pero de esa menos cantidad reciclamos menos. Entonces, ahí, eso hay que verlo como una oportunidad de desarrollo. Yo creo, en la línea, y eso no solo específico de España, yo, un poco complementando lo que decía Luis, para mí, no se nos tiene que olvidar nunca las tres R's, ¿no? Siempre, ¿no? Es reducir, reutilizar y reciclar. La primera, reducir. Yo creo que la primera, y en muchos sectores, tiene que ver con un consumo responsable por parte de los consumidores, pero también las empresas tienen un rol. Podemos hablar, por ejemplo, en la moda y demás, en cómo inducimos a los consumidores a cubrir realmente necesidades funcionales y no provocamos una obsolescencia acelerada de esos productos. Creo que en la parte electrónica, en la parte de equipamientos eléctricos y demás, como comentaba, todo lo que es introducir normas que van hacia estandarizar y aumentar la reparabilidad y el aumento de duración de esos productos, nos van a ayudar. ¿Qué más? Yo creo que justo lo que decía Charles es muy importante, el cómo, quiere decir que es importante el asegurar que hay una infraestructura, digamos, adecuada para la gestión de ese residuo. Tenemos el objetivo, por ejemplo, del residuo municipal, de reciclar el 55% del residuo en 2025. Todavía vemos que muchos Estados miembros todavía están lejos de esas cifras. Entonces, ¿de qué forma podemos potenciar el asegurar una colecta separada eficaz, tecnología de reciclaje cada día más especializada? Estamos viendo también cómo se están desarrollando colectas separadas de algunos residuos, por ejemplo, el orgánico, que tenemos obligación de separar a partir del 2024 y que ya se está poniendo en marcha en muchos sitios. Va a llegar otro tipo también para residuos, por ejemplo, textil, donde también hay mucho potencial, digamos, de colecta y que ahí es una parte muy importante de esa transición hacia la circularidad. Y creo que es muy importante, lo decías tú, Charles, también el asegurar que trabajamos de manera sectorial, es decir, que la circularidad no existe una solución igual para todos, o sea, que al final es muy importante el ver cómo se acompaña cada uno de los sectores en esa circularidad. Antes se ha hablado, por ejemplo, del ecodiseño. Ahora la comisión está identificando, por ejemplo, cuáles son los sectores que van a hacer, digamos, los primeros en esas nuevas normas de ecodiseño. Por ejemplo, un tema que probamos con la directiva de plásticos de uso único y es el contenido reciclado. Por ejemplo, de alguna forma establecer un porcentaje de contenido reciclado que lo que te incentiva y lo que te estimula es un mercado secundario de material reciclado. Por ejemplo, como las botellas PET se llevó a cabo en esta directiva, estamos viendo cómo utilizar ese tipo de mecanismos en otros sectores. Por ejemplo, hace poco presentamos, estamos acabando un reglamento de baterías que va a ir dentro de poco ya al pleno del Parlamento Europeo. También establecemos un contenido reciclado y creo que eso puede estimular a que el mercado también se genere ese incentivo precio que haga que se invierta en esas infraestructuras. Por complementar, a mí me parece fundamental, a veces vamos por la parte impositiva, la nueva ley de residuos y cargas adicionales y demás, pero yo creo que no digo que juegue un papel evidente, no puede ser más barato trabajar con una economía lineal que con una economía circular, pero también muchas veces lo que hace falta, y creo que es donde ha funcionado, es generar, vuelvo a ese círculo virtuoso en el que se genera una situación en la que utilizar, reutilizar materiales, a las empresas les sale rendable y es algo que está ligado a su cuenta de resultados. Vuelvo al sector del que venía, es decir, ahí se da la circunstancia de a lo largo de muchos años y un desarrollo de una cadena de valor importante que el sector de las chatarras proporciona una competitividad, porque se recuperan materiales, que esos materiales tienen un coste menor que cuando los comprases directamente en extracción en minería. Yo creo que las nuevas normas, sobre todo con el tema de las baterías o con los materiales, luego hablaremos del sector específicamente energético, lo que tenemos que buscar es un modelo que facilite, no solo por poner mínimos de reciclabilidad, sino que esa reciclabilidad vaya en favor de aquellos que están fabricando. Y luego lo que habrá que resolver, como decía usted Luis, hay casuísticas muy especiales en cada uno de los sectores, sectores donde no está implantado actualmente ningún modelo de reciclado y que ahora la normativa les va a obligar a principios de 2025 a tener ya sistemas colectivos de gestión de residuos. Ahí estamos viendo una verdadera explosión de oportunidades en el lado positivo, porque las empresas lo están viendo esa nueva obligación como una oportunidad de abrir nuevos canales de venta, nuevos productos, por ejemplo, vamos a hablar de ropas de segunda mano, muebles, etc. Ahí es donde hay un nuevo cambio. Y luego habrá sectores como la energía, que luego entraremos, donde la problemática es que el que está ahora consumiendo no es el que va luego a gestionar el residuo, porque estamos hablando de ciclos de vida muy largos desde la fabricación hasta la recuperación. Esto que comentáis, por añadir un poco, me parece súper interesante la mentalidad tanto en empresas como muchas veces incluso en los hogares, cómo nos hemos mentalizado que una economía circular no es solo el trabajo que tenemos que hacer por el medioambiente, sino que puede ser rentable para nuestro bolsillo y para lo que es la gestión de la casa. Para las empresas también puede ser. Y muchas empresas en pleno 2023 todavía no han hecho ese trabajo. Me parece más que curioso. Sí, es que al final yo creo que la economía circular no es nada nuevo. La economía circular es volver a un modelo más eficiente de gestión. Como decía Charles y como decías ahora, yo creo que es también una agenda de competitividad para las empresas y es una agenda de ahorro para el consumidor. En el sentido, si conseguimos que los productos sean más durables, combatimos de forma adecuada la obstrucción programada, pues al final, quiero decir, el hecho de que abramos cajones en casa, que estén llenos de cargadores, por ejemplo, que tenemos todos en nuestras casas, es una clara ineficiencia, porque al final todo ese material electrónico tiene recursos y minerales que son críticos para nuestras economías y más en la transición ecológica que estamos viviendo. Un tema muy importante desde el punto de vista europeo es cómo utilizamos el mercado europeo, somos más de 400 millones de consumidores, como palanca para hacer avanzar esa agenda, cómo también armonizamos las reglas a nivel europeo para generar escalas que permitan que el marco de inversiones para las empresas pueda ser el adecuado y cómo aseguramos una visión coherente. Porque la economía circular es un concepto que así parece muy simple, porque como transicionamos una economía lineal a una economía circular, pero una vez te metes dentro, pues la complejidad, porque hablamos de eficiencia en el uso de recursos, estamos hablando de utilización de materia, sea por ejemplo de agua en la producción o la presencia de sustancias químicas. Y es muy importante esa visión 360, esa visión holística, y es lo que estamos intentando ahora desde Europa llevar a cabo. Por dar un ejemplo, por ejemplo, baterías, que ahora es un tema que es muy importante dentro de nuestra transición a nivel de movilidad, también es muy importante a nivel de nuestra agenda energética. Hemos transformado una directiva europea del reciclaje de baterías y lo hemos transformado en un reglamento que lo que hace es que mira a todo el ciclo de vida del producto, desde la extracción de los minerales a cómo diseño esa batería, a cómo utilizo esa batería, cómo la puedo reutilizar y después cómo la reciclo para asegurar que esas materias críticas se mantienen dentro del ciclo de vida productivo en Europa. Y creo que es un poco un reflejo, digamos, muy sectorial, pero que creo que es un buen ejemplo de lo que estamos intentando llevar a cabo en esta agenda, que es muy importante la articulación entre dentro, digamos, el marco jurídico europeo, pues, entre los diferentes textos, pero obviamente también el cómo, digamos, se apoya a las empresas en esa transformación. Estamos viendo cómo empresas, como decía Charles, están modificando su negocio, su modelo de negocio, pasan de ser una empresa de venta o de, digamos, de manufacturera clásica a una empresa de servicios en el cual circularizando mi modelo de negocio amplío mi gama de productos y lo que ofrezco es un servicio de mantenimiento, un servicio de reparación, un servicio, digamos, de upgrade o de mejora, de actualización, digamos, de la máquina. Entonces, al final, todas las empresas en sus diferentes sectores pueden dar a cabo una reflexión de cómo ganar esa competitividad gracias a la circularidad, cómo mejorar mi eficiencia, pero también cómo abarcar y crear nuevas oportunidades de negocio para mi empresa. Yo añadiría una cosa que antes no acabo de comentar, de las tres R's, la parte de reutilización, lo que sí es necesario, yo creo, y sé que se están haciendo cosas en ese sentido, pero no sé si es con la suficiente rapidez, es crear un marco, una de las formas que mejor puede impulsar las administraciones públicas, el uso de materiales valorizados, es a través de la compra pública verde. Es decir, realmente que sea la propia administración la que impulse la utilización de esos materiales valorizados. Ahí vemos todavía desde el sector de la industria diferencias importantes. Países como Alemania, que están mucho más avanzados, que tienen ya unos criterios, mucho más estructuras, es mucho más fácil para esas empresas que se quieren subir al carro de la economía circular colocar esos materiales en el mercado que otras regiones. Yo creo que ahí todavía tenemos algo que avanzar a la hora de crear ese entorno estable y de colocación de materiales. También entiendo que hay que hacerlo de una manera coordinada, porque antes comentábamos, hay que entender que cuando estoy creando un mercado para ese material reciclado, típicamente estoy quitando de un mercado a otro que se está apalancando en un modelo lineal. Con lo cual, hay que buscar, obviamente, un compromiso y una forma de hacer esa transición de una manera estructurada. Y luego, otra cosa que también, y esto salía en las dos semanas, estaba en un foro de empresas de moda, y una de las cosas que decía un director general de una de las empresas importantes, y que suscribo totalmente, hace falta evitar la fragmentación. Ahora estamos como una carrera y algunos de los estados están avanzando más rápidos que otros, incluso que en la propia normativa europea. Lo hemos visto con el tema del etiquetado de prendas en Francia, que ha sacado su propio estándar, luego a nivel europeo se saca otro de España. Eso genera toda esa fragmentación. Yo creo que a las empresas, bastante reto es responder a esa utilización y crear esos etiquetados, esos pasaportes digitales y demás. Lo que hace falta es avanzar de una manera estandarizada y estructurada. Entonces, en ese sentido, todo lo que son las, yo creo que el rol de la Unión Europea es fundamental para homogenizar. Otro ejemplo, sin ir más lejos, es el tema de la diligencia de vida de cadena de suministro, que sé que es un tema que nos preocupa mucho a todos, que ya más allá de la economía circular, que es la garantía de los derechos humanos y las condiciones justas en las cadenas de suministro, pues de nuevo ahí vemos, hay una nueva normativa que va a entrar, pero sin embargo en Alemania ya está funcionando desde este año una normativa algo similar. Esa fragmentación, digamos que genera un poco de problema o genera una dificultad adicional a las empresas que actúan en un modelo global y actúan en todo el mercado europeo y mundial. Yo creo que lo que decía Charles es muy importante, el cómo aseguramos que la transición hacia esta economía circular no conlleva una fragmentación del mercado europeo, que es una de las piezas angulares de nuestro proyecto como continente. Y creo que es muy importante el asegurar que avanzamos conjuntamente todos los países europeos en esa circularidad, como evitamos que aparezcan barreras. Y se está viendo, por ejemplo, como algunos países han tomado medidas por la rapidez y también por la expectativa del consumidor y la expectativa de la población de que haya medidas, que se tomen medidas, que se avance. Pero creo que es importante el asegurar que avanzamos conjuntamente. Entonces, de ahí también la importancia de asegurar una perspectiva europea, de asegurar una armonización que ayuda a mantener ese mercado interior y hacer que sea una palanca. Charles ha hablado de la compra pública verde, más o menos es un 20% del PIB europeo, lo que muestra la potencia y la palanca que puede generar el potenciar que la compra pública sea sostenible y que apoye la circularidad de las empresas. Y después otro tema también que se ha mencionado que creo que es importante es el cómo vemos la circularidad en una competencia global. Entonces, cómo la circularidad tiene que ser una agenda de mayor competitividad a nivel internacional. El cómo aseguramos que las reglas se cumplen por todos de una forma, digamos, de la misma forma. No podemos exigir una serie de requisitos a las empresas en Europa y ser permisivos con los productos que estamos importando. Creo que es muy importante el asegurar que la competencia es justa entre productores y creo que ahí hay mucho todavía que desarrollar. Creo que es muy importante la cooperación con países productores. Por ejemplo, hemos hablado de electrónica. De alguna forma, cómo aseguramos que participan en esta agenda y otra vez el marco internacional en ese sentido va a ser muy... O sea, es muy importante. Quiero preguntarte, Charles, ya que estamos en la sede de Naturi, me gustaría también hablar de energía y cómo van de la mano esta economía circular con el sector energético y cómo nos podemos ayudar en este cambio que estamos haciendo de paradigma a través de la economía circular y cómo es el caso español. Pues yo creo que en el caso de la energía se presentan como dos vertientes o dos ángulos para ver esto. El sector energético como elemento de tracción de la circularidad y ahí estamos hablando de los biogases o los biocombustibles y cómo el sector energético puede desarrollarse y a la vez valorizar en parte de esos residuos y darles una salida y además reduciendo las emisiones. Eso es una de las aportaciones del sector energético y creo que ahí hay mucho... Si quieres, entramos más en D4 en cuanto a los objetivos pero además el camino nos lo están marcando algunos países europeos. Solo hay que ver la contribución de que puede tener Dinamarca el biometano en la contribución en el consumo eso siendo un país generador además de gas o lo que está haciendo Francia o en general o Alemania quizás también y ahí hay mucho camino por recorrer para España específicamente y luego también la circularidad como elemento esencial para un desarrollo sostenible del nuevo modelo energético. Estamos hablando tanto de la fotovoltaica como en la eólica generan unos volúmenes importantísimos en cuanto a extracción de materia prima y utilización de materiales algunos más digamos ordinarios y otros más específicos más críticos y ahí es lo que comentaba antes quizás no estamos viendo todavía el impacto que eso va a tener desde el punto de vista de gestión de residuos porque son tecnologías relativamente nuevas aunque no tanto ya y el ciclo de vida pues estamos hablando de 20-30 años que empezaremos a ver el pico todos los modelos dicen que a partir del 2040 2050 es cuando vamos a venir ver esa oleada de reciclado entonces es importante que los modelos que se desarrollen en esos sectores contemplen la circularidad desde el inicio como se está haciendo con las baterías las baterías ya en el vehículo lo comentaba Luis la nueva normativa que se va a aprobar pero ya el sector privado cuando está planteando las nuevas gigafactorías y demás desde un momento de la propia concepción esas fábricas están contemplando que un porcentaje muy relevante de las materias primas venga del material circular eso es algo que no ha ocurrido quizás en el mundo inicialmente eólico y fotovoltaico fotovoltaico además con una problemática adicional en la que somos importadores netos digamos donde se está fabricando es en otros países y entonces ese desacople entre el lugar final de uso y el de la fabricación genera algunos retos que todavía no están del todo resueltos en cómo se va a llevar esa responsabilidad extendida del productor de una manera eficaz para que se gestionen esos residuos y luego en el sectores como el eólico se están haciendo inversiones muy importantes buscando nuevas tecnologías hay muchas ayudas a nivel del PERTE el propio PERTE que se lanzó en España de circularidad contemplaba como uno de los sectores clave tanto el fotovoltaico como el eólico que eran como casi 500 millones de ayuda y una cantidad bastante más alta movilizada a nivel privado y ahí sobre todo estamos más en la fase de buscar soluciones hay muchas tecnologías tecnologías prometedoras todavía no están desplegadas a una escala industrial y que den una garantía de una reutilización sistemática de todo el residuo que se va a generar en las décadas beniveras me gustaría trasladarte la misma pregunta pero ver el potenciar o el marco en el que se marca la potencia que tiene la economía circular como valor energético desde la Comisión Europea si yo creo que la pregunta es muy interesante porque al final siempre creo que tendemos a mirar a la agenda digamos ambiental o digamos de transformación como por digamos un poco estanco ¿no? creo que miramos a la economía circular a un lado la política energética por otro la política de transformación de movilidad por otro lado y creo que es importante el asegurar digamos que vemos cuáles son los puntos de enlace y cómo pues apoyamos las agendas digamos entre sí yo digamos entre la economía circular y energía veo como dos vertientes principales la primera en cómo la economía circular puede ser una agenda que ayude a mejorar la eficiencia del uso de la energía y creo que hemos hablado antes de ecodiseño y hemos visto digamos cómo hemos ido mejorando en los últimos 10 años digamos con los productos intensos en uso de energía un avance muy muy importante en digamos en cómo en cómo diseñamos esos productos por dar un ejemplo por ejemplo las medidas de ecodiseño relacionadas con televisores por ejemplo para daros un ejemplo nos han ahorrado como Unión Europea el consumo anual de Suecia a nivel de energía digamos son medidas con un impacto real digamos en la reducción del uso del uso de energía que es muy importante digamos llevar a cabo esa agenda y el segundo que lo que relacionado con lo que decía Charles es el uso del residuo como origen de energía que creo que hay todavía mucho que desarrollar por parte de la comisión hicimos en el 17 una comunicación de la comisión que es un documento digamos de orientación Waste to Energy del residuo a la energía que lo que establece un marco digamos de cuándo y cómo digamos queremos potenciar este uso nosotros nosotros utilizamos lo que llamamos la jerarquía del residuo digamos el primero intento evitar ese residuo después digamos cómo reutilizo cómo reciclo y digamos al final de esa jerarquía de residuo viene digamos el uso digamos la valorización energética de los residuos que a día de hoy pues creo que son un dos y medio de nuestro consumo eléctrico muy importante por ejemplo en sistemas de calefacción que hemos visto por ejemplo en algunas ciudades como Viena en el cual se utiliza el residuo para calentar los hogares ahora mismo es un 10% del origen digamos de calefacción en Europa o sea vemos mucho potencial y antes he mencionado por ejemplo que estamos ahora trabajando en la puesta en marcha de la colecta separada de residuo orgánico por ejemplo aquí en Madrid ya está ya está ya se está poniendo en marcha y creo que ahí hay mucho potencial digamos en la reutilización del residuo orgánico para su valorización energética es un área digamos que creo que hay que potenciar volviendo a la primera pregunta sobre diferentes usos por ejemplo con el uso de biomasa para valorización energética creo que es importante asegurar que un uso para la energía no conlleva consecuencias negativas o sea el cómo a lo mejor pues el establecer digamos el hacer que materias pues por ejemplo plásticos que a día de hoy pues han ido digamos a incineración pues si la tecnología permite reciclar ese plástico de qué forma pues pudo a lo mejor valorizarlo de una mejor forma que utilizándolo como fuente de energía entonces tenemos que asegurar digamos que avanzamos digamos en esta agenda de forma coherente sin generar digamos externalidades que en el fondo están no solucionando pero generando un problema que va a ser más complicado totalmente de acuerdo en ese criterio de jerarquía los que estamos muy metidos todo el día en temas de economía circular a veces hablamos despectivamente de la valorización energética como economía circular pero es desde ese ángulo que lo que no queremos o lo que no queremos que se vea es como una alternativa fácil para un problema que se ha generado de otra manera pero creo que no hay ningún problema desde el punto de vista de que desgraciadamente aunque reduzcamos aunque evitemos residuos hay una serie de categorías de residuos que son fácilmente utilizables en la generación de biogases biometano incluso de hidrógeno hay tecnologías basadas en gestión de residuos urbanos que aunque sigamos trabajando de forma muy intensa en la reducción en evitar el residuo en origen seguirá habiendo una capacidad para ser un elemento adicional de circularidad nunca un atajo sino una solución una última solución para aquello que no se ha podido evitar en origen me gustaría como hemos hablado un poco ya del contexto de cómo estamos si me gustaría haceros una pregunta recurrente que además ha comentado María Eugenia que es una situación coyuntural que estamos viviendo yo creo que no sé cómo ha cambiado un poco vuestro análisis que lleváis muchos años haciendo sobre el sector y cómo nos ha afectado pues no sólo la pandemia que vivimos en 2020 sino la actual invasión de Ucrania que me imagino que no sólo ha movido la agenda sino que habrá cambiado mucho las perspectivas o la situación en la que vosotros estabais trabajando en tu caso Luis desde la Comisión Europea Sí, creo que también es una situación muy difícil que se está viviendo en Europa salíamos de la crisis sanitaria que era lo impensable y pasamos una situación de guerra en nuestro continente que llevábamos décadas sin ver de una forma tan próxima entonces en paralelo digamos una agenda de transformación de neutralidad climática que hemos puesto en marcha desde el Acuerdo de París de repente tenemos una situación en la cual tenemos una serie de retos de corto plazo digamos del momento que hay que resolver como hemos visto por ejemplo con el aumento digamos de los precios de la energía yo creo que hemos visto como consecuencia de esta guerra nuestra gran dependencia de una serie de productores digamos de energía pero no solamente la energía yo creo que también volviendo a los temas de economía circular estamos viendo también la necesidad de ser más resilientes a nivel de cadenas de valor el asegurar que desarrollamos a nivel europeo una autonomía estratégica el asegurar que mantenemos y tengamos seguridad digamos de aprovisionamiento de una serie de materias primas críticas también y dentro digamos de la dificultad de estar en un contexto de guerra creo que está siendo una oportunidad en el sentido que está acelerando la necesidad digamos de cambiar nuestro modelo económico de avanzar hacia la circularidad de avanzar hacia digamos un modelo de energía mucho más sostenible desde digamos desde Bruselas pues presentamos el proyecto del Repower EU que es nuestra gran hoja de ruta para pues para llegar a esa independencia energética el reducir nuestra dependencia digamos de energías fósiles en rusas y el generar unas capacidades a nivel a nivel europeo y aquí digamos las energías renovables pues toman un papel fundamental y hay todo digamos un proyecto digamos de aceleración de puesta en marcha de estas de estas tecnologías que ya digamos estaba la hoja de ruta trazada yo creo que ahora estamos duplicando esfuerzos desde las administraciones así como desde los operadores pues para para llevar a cabo esta transformación de forma mucho más rápida y contundente no sé cómo le has afectado a las empresas españolas o cómo estás viendo tú desde el sector que este nuevo paradigma les esté cambiando sus planes yo creo que es un poco como a nivel de países yo creo que lo que ha cambiado es una perspectiva de valoración del riesgo lo que se han dado en cuenta de las empresas es que algunos riesgos que se consideraban más remotos pues al final se materializan y que tienen un impacto muy determinante en sus operaciones y que les pueden llegar a parar eso desde un cómo compra la energía es decir países por ejemplo en España por ejemplo había menos tradición respecto a otros países europeos de la compra del GCHO a largo plazo normalmente las estrategias de compra iban mucho más orientadas a contratos de corto plazo ahora de repente las empresas se empiezan a replantear que a lo mejor tienen que ir a modelos un poco más de largo plazo y de garantizar suministro y de precio eso llevado al mundo de los materiales lo que pasa es que es más complicado de resolver también las empresas se dan cuenta de que algunos elementos de su cadena de suministro pasó también con la escasez de chips por ejemplo hace un año su dependencia de algunos productos que tienen un pequeño peso no tienen por qué ser muy importantes en el valor de su cadena pero que les puede llegar a impactar entonces lo que las empresas están replanteando mucho y están trabajando mucho es en cómo valorar esos riesgos y en cómo valorarlos no sólo dentro de su ámbito sino de cómo trabajan con los proveedores y cómo miden los riesgos que se generan en la cadena de suministro tanto desde aspectos puramente los que se venían gestionando hasta ahora oye pues que no me deje tirar un proveedor por solvencia económica por temas de compliance pero ahora nos damos cuenta que hay otros factores que pueden afectar que son ESG que nos estamos hablando riesgos en la parte social o riesgos en la parte medioambiental del agua o la materia entonces lo que yo veo es un gran movimiento de las empresas a integrar esos riesgos extendidos ESG dentro de sus marcos de gestión de riesgos dentro de la empresa y eso lleva a cambios de estrategia cómo toman decisiones a dónde ubican nuevos proveedores o dónde ubican nuevas plantas yo creo que es un cambio progresivo no va a ser de la noche a la mañana pero nos hemos dado cuenta de que estamos en un mundo mucho más frágil y que de repente viene un virus que nadie tenía en el radar y nos cambia totalmente nuestra cadena con lo cual hay que reapreciar cómo ponderamos esos riesgos en nuestra gestión del día a día Habéis comentado también durante vuestras intervenciones materiales o tecnologías que van apareciendo pero a mí me gustaría hacer un poco más hincapié en el tema de los materiales críticos incluso la basada del agua que se empieza a convertir en un material crítico cuando hemos convivido con abundancia no sé vosotros si queréis poner el foco en algunos materiales o en tecnologías que nos van a llegar y que nos van a cambiar nuestro concepto de economía circular en tu caso Luis Yo creo que lo hemos estado hablando antes el cómo es necesario el asegurar una trazabilidad primero de esas materias primas críticas el saber dónde las estamos utilizando y de esa forma de qué forma podemos después recuperarlas para reutilizarlas en nuestro modelo productivo antes Charles estaba mencionando la energía hélvica y todo el tema digamos del reciclaje en los próximos cinco años van a entrar digamos se van a reciclar más de 14.000 palas que muchas veces son materiales compuestos que llevan con un desafío a nivel de tecnología de reciclaje importante totalmente entonces de qué forma aseguramos digamos esa potenciamos esa infraestructura de reciclaje aseguramos digamos un modelo de reciclaje adecuado instrumentos como la responsabilidad central del productor que no existen en algunos de estos sectores clave si se deben o no poner en marcha ahora en el mes de marzo la comisión presentará una iniciativa sobre materias primas críticas el cómo mejorar la disponibilidad de estas materias en el mercado europeo sea como material virgen pero también trabajando en la circularidad para asegurar digamos que los mantenemos en nuestro modelo productivo los imanes de tierras raras por ejemplo que existen en los vehículos eléctricos que también en la infraestructura eólica y la necesidad digamos de extraer estos imanes de tierras raras para asegurar digamos un recurso que ya es muy finito dentro de nuestros ecosistemas pues de qué forma somos eficientes en su utilización no sé cómo lo ves tú si yo iba a poner una anécdota hicimos un evento la semana pasada en EY y estábamos ahí hablando de gestión del agua y había unos compañeros que presentaban un ejemplo de una noticia que a lo mejor habéis visto hace poco que Tesla ha tenido que cambiar la ubicación de su planta en México porque en la ubicación que había elegido no tenían disponibilidad de agua es decir hay materiales críticos tan críticos como el agua luego obviamente cuando hablamos de muchos de los materiales que van en las nuevas tecnologías pues estamos hablando de materiales que se producen en muy pocos países además suelen ser países con una serie de riesgos tanto sociales como de estabilidad de corrupción y demás complicado y además tienden a ser oligopolios me tengo que pelear un poquito con ese sector en la que hay muy pocos players trabajando dentro del sector entonces yo creo que es importante que también hay más que hacer un ejercicio a nivel europeo creo de revaluar somos el territorio donde menos se desarrolla la industria minera lo hemos dejado a los demás lo desarrollan ahora se han empezado en los últimos meses con la señal de precio que es muy potente han empezado a identificarse yacimientos y posibles ubicaciones en territorio europeo nos vamos a tener que replantear no vaya a ser que acabemos haciendo con perdón como con el gas que no optemos por unas determinadas tecnologías de gas para acabar importando de esas mismas tecnologías pero de otro sitio yo creo que tenemos que replantearnos reciclar a tope está claro máxima reutilización pero siempre va a haber una aportación que va a venir de la minería tenemos que plantearnos de dónde lo vamos a hacer y dónde garantizamos mejor que se cumplen esas condiciones que nos da estabilidad económica y de resiliencia y que garantizamos unas condiciones medioambientales mejores aquí o en la planta de no voy a decir de otro sitio solamente vos lo decía Charles para dar otro ejemplo de la reflexión que hay ahora en curso sobre la minería y concretamente sobre el residuo minero estamos viendo por ejemplo como en Europa existen lugares donde existen residuos mineros de hace 30 40 50 años que en su momento ese residuo no se podía valorizar y como se han desarrollado y tenemos hoy a disposición tecnologías que permiten extraer materiales críticos de ese residuo minero entonces también creo que es importante el mirar en todos los aspectos desde la estación primaria como utilizamos residuos mineros para extraer nuevos materiales y también como aseguramos a medio plazo después la reciclabilidad de esas materias primas que van a ser claves no solamente para nuestra transición que van a ser fundamentales pero también para la competitividad de Europa de aquí a 2050 bueno pues aunque no lo creáis ya nos hemos devorado casi todo el tiempo pero antes antes de que suban nuestros compañeros del Club de Roma cerrar me gustaría como seguro que vamos a tener esta mesa en el futuro me gustaría que nos pusieses deberes que nos contateses un poco qué temas veis que van a marcar el sector del medio ambiente y de la economía circular en el medio y largo plazo y en qué cosas tenemos que hacer más deberes a modo de resumen y a modo de contexto en este caso empiezo por ti Charles para que nos digas cómo lo ves tú si quieres hablo yo le dejo a Luis la parte más institucional de políticas desde el punto de vista de las empresas yo creo que nos enfrentamos a un reto importante yo siempre hablo de los modelos operativos de cambiar interiorizar la gestión de estos aspectos de sostenibilidad la energía ha estado muy metida normalmente en todos los procesos de decisión pero cuando hablamos del agua cuando hablamos de la biodiversidad cuando hablamos de la circularidad pues a lo mejor no ha estado tan integrada en los procesos de la gestión o no había métricas o no había sistemas yo creo que las empresas tienen que hacer un esfuerzo importante de integrarlo no tratarlo como algo diferente sino en todos los procesos desde Luis ha hablado mucho del diseño fundamental desde la fase del diseño desde la fase de compra y sourcing la parte de operación la parte de distribución los propios modelos comerciales yo creo que el trabajo es convertir la sostenibilidad en un elemento que esté medido en cada uno de esos procesos de negocio y apoyado con herramientas métodos y procesos que hagan que esa gestión sea eficiente yo creo que es pasar de hacer muchas veces el tic en la casilla como decimos a nivel de reporting yo hago esto y hago el tic y ya he cubierto no es dar un salto y que realmente la sostenibilidad se convierta en un elemento de generación de valor en las estrategias de las empresas muchas gracias Luis te tengo que hacer ahora a ti bueno muchas gracias y la verdad que ha sido una conversación muy interesante yo creo que no hay que reinventar digamos yo creo que la trayectoria está clara tenemos que asegurar digamos que ponemos un marco normativo claro simple coherente predecible que ayuda digamos a que las diferentes administraciones avancen hacia esa circularidad y esa neutralidad climática hay que asegurar que se ponen todos los medios a disposición tenemos que asegurar una financiación pública y privada entonces de que forma trabajamos con el sector financiero pues para apoyar esa circularidad esa transición que va a ser muy importante porque es importante también que haya una financiación digamos adecuada para estos procesos de circularidad y el tercero del cual no hemos hablado que también creo que es una agenda importante que es toda la parte de formación de empleo de skills que son necesarios para llevar a cabo esa circularidad que también es cómo transformar nuestro mercado laboral y cómo nos preparamos para esa transformación y solamente quería acabar resaltando que creo que es nuestro rol y nuestra responsabilidad compartida el asegurar que la circularidad se convierte en una gran oportunidad para las administraciones para las empresas y sobre todo para nuestros ciudadanos pues Luis Planas Charles Kirby muchas gracias por compartir vuestro tiempo y ahora invito a mis compañeros del Club de Roma para que pongan la guinda muchas gracias ha sido una sesión magnífica pero claro el Club de Roma lleva años en esta historia hace 51 años se publicó los límites al crecimiento y era sorprendente que cuando salió hubo críticas muy acervas contra el Club diciendo que eran unos locos nadie tenía conciencia de que el planeta era limitado y sobre todo porque los que mejor vivían en ese planeta podían usar todo tipo de recursos sin ninguna restricción en aquel momento solo se hablaba del petróleo se habló ligeramente de contaminación y de recursos generales limitados en general yo creo que en estos cuatro últimos años el salto ha sido impresionante y ya no digamos en los últimos 30 años o sea hace 30 años yo recuerdo haber dado una charla en Navarra sobre la civilización de la avería y sobre los modelos nuevos que era cambiar y eliminar y lo hemos visto en los coches lo hemos visto en los electrodomésticos lo hemos visto en todos los ámbitos de la vida de las sociedades civilizadas y desarrolladas problema el problema es que la guerra de Ucrania y la COVID nos ha puesto en evidencia la fragilidad y lo mejor que hay es que si antes teníamos un pensamiento lineal la linealidad ya no existe ya no hay nada lineal estamos en un mundo disruptivo donde no sabemos cuál va a ser el futuro y eso está llevando a que de pronto las empresas y la sociedad en general descubra que vive en un mundo frágil y que no tiene control y que está rodeada de incertidumbres no hay ninguna certidumbre de cuál va a ser el futuro o sea el futuro hay una frase viejísima de cuando se escribían los límites al crecimiento que decía que el futuro ya no es lo que era pues es que ahora ya no sabemos cómo sería entonces pero ahora sí que sabemos que vivimos en una especie de teoría del caos generalizada en la cual podemos perder el norte la unión europea y nuestro país está haciendo cosas importantes que es intentar reglamentar y de alguna manera crear marcos regulatorios que nos ayuden pero nosotros lo que notamos y nosotros en el club hay un informe de hace 25 años de hace 25 años sí un poco más de 25 años que fue la primera vez que el club se acerca a hablar del tema del reciclaje y de hablar de la eficiencia en el uso de los pocos recursos que es un informe que se llama factor 4 y en el cual plantea qué vida estamos teniendo y cuánto es suficiente pone un ejemplo que todos ustedes entenderán que un simple anillo de estos de compromiso que a mí me dio una señora hace 52 años significa 3 toneladas de movimiento de tierras para sacar el oro que hay en este anillo es la primera vez que en los informes del club de Roma se empieza a hablar del destrozo que estamos haciendo del planeta para tener un tipo de vida que no lo tiene todos los pobladores del planeta sino que lo tiene una pequeña y reducida parte de la población del mismo en ese momento yo creo que es cuando el club empieza a entender esto el segundo salto es cuando hace unos años en torno al 2014 Ander Bindman que luego fue copresidente del club de Roma lanza un informe sobre cuatro países europeos sobre Francia sobre Suecia Finlandia Holanda y España y habla de la economía circular y los beneficios sociales que ocurre que como estábamos saliendo de la crisis financiera al final los beneficios sociales los localizamos en la creación de empleos que puede haber con este tipo de industrias circulares con esta circularidad después de eso nosotros hemos hecho una serie de sesiones en las cuales hemos resaltado que lo de circularidad pues tiene unas limitaciones o sea no solo el planeta tiene límites sino que los círculos se vuelven espirales porque hay cosas que no podemos reciclar y que hay costes del reciclado que no vamos a poder asumir y vamos a tener que emplear mucha más energía de lo que vamos a poder resolver ante esa situación la otra tendencia que nosotros vemos es que estamos empezando a crear regulaciones pero las dificultades están en cómo gestionamos las interdependencias todos tenemos muy claro que puede hacer una circularidad del textil dice oiga y la moda y los medios de comunicación y los modelos de imagen y las redes sociales que de pronto si una personalidad o una sociality lleva un determinado vestido inmediatamente se multiplica aquello ¿dónde queda la subcircularidad? Entonces tendríamos que dar un salto nuevo y ese salto nuevo pasa por dos cosas una hacer de la circularidad la excelencia y hacer de la circularidad un elemento que el ecodiseño se convierta en algo a lo que fue hace 30 años el diseño para todos yo tuve la suerte de participar en algunos programas vinculados con el mundo de la discapacidad y tuve una suerte mayor de poder participar en un informe que desde España se hizo al Club de Roma sobre el futuro de las personas con discapacidad y el club nos insistió que no podíamos hablar solo de personas con discapacidad porque lo que nos estábamos jugando era la igualdad y la dignidad de todas las personas fueran discapacitados o no fueran de un color o de otro de una etnia o de otra de unas creencias religiosas o de unas creencias políticas y al hablar de dignidad y al hablar de diseño para todos entraba en juego la dignidad de las personas y la dignidad de las personas se convertía en un símbolo de excelencia aquí cuando a la cumbre cuando hicisteis el coloquio sobre la COP última alguien dijo que Europa era un líder de referencia ese liderazgo de referencia es el que tenemos que explotar desde Europa nosotros tenemos que buscar que la circularidad sea un signo de excelencia y tenemos que ver que ese valor competitivo que queremos encontrar en las empresas y en las instituciones dependa de hasta qué punto estamos mentalizados en hacer circularidad con todo y con todas las interrelaciones que hay en cada uno de los procesos porque no tenemos procesos lineales y aislados tenemos procesos que tienen que estar interrelacionados en ese sentido a mí me parece muy importante los pasos que ha dado la Unión Europea y los pasos que está dando nuestro país y también me parece importante el aprovechar y vosotros habéis mencionado muy de pasada los pertes relativos a circularidad que hay en el plan de transformación recuperación y resiliencia del Estado español ese capítulo 12 ahora nos parecerá poco dinero pero seguramente invitaremos a alguien a hacer las cosas de una manera distinta dejaremos muy atrás la civilización de la avería de hace 25 o 30 años y empareciaremos a señalar como algo valioso el que un elemento que tenemos en la muñeca o un elemento que nos ponemos como una chaqueta tiene un porcentaje de circularidad y tiene un porcentaje de dignidad personal no sólo con nosotros sino también con el planeta esto María Eugenia nos va a llevar a hacer muchas más sesiones de esto porque esto de lo circular es que como es espiral a veces para volverlo a hacer círculo tienes que hacer muchos más circulitos e incluso alguna salida del círculo pero lo cierto es que estamos en un momento de una tremenda incertidumbre y a lo mejor gracias a situaciones como la COVID que tuvimos y la guerra de Ucrania que no vemos claro cuándo va a acabar a lo mejor tengamos que repensar todos nuestros sistemas productivos y repensar también algo de cuánto es suficiente y si tenemos bastante para todas las suficiencias que se nos ocurre porque ese es el problema hasta qué punto tenemos que recuperar unos niveles de austeridad acordes con un planeta limitado cada vez que miramos las estadísticas vemos que la huella ecológica de nuestros países desarrollados no aguantan y donde no hay huella ecológica es que no tienen para comer hasta qué punto el planeta va a consentir el seguir siendo tan desiguales y que nosotros estemos preocupados de la circularidad cuando los otros están simplemente preocupados por las hambrunas y cierro con esto estamos en un momento tremendamente extraño para la humanidad nosotros tenemos una civilización que consume recursos de todo tipo y que nuestras redes consumen energía nuestras redes sociales que nosotros consumimos materiales que luego no se pueden reciclar y que sería imposible recuperar todos los materiales que hay en nuestros móviles y hay sin embargo gentes que se han visto afectados porque esos maravillosos fertilizantes con los cuales nosotros hemos hecho las revoluciones verdes no llegan a algunos sitios porque hay alguien que se ha puesto en guerra con otro país cercano es un momento muy delicado pero también un momento muy esperanzador y muy esperanzador porque Europa con ese liderazgo referencial y países como el nuestro tienen que hacer algo porque la circularidad sea como un sello más de excelencia como los otros sellos de calidad que le hemos puesto a algunos de nuestros productos y nada más María Eugenia tenemos que organizar otra de estas dentro de dos años a ver si los círculos se han ensanchado se han entremezclado y tenemos un follón de círculos que no sabemos por dónde empezar muchísimas gracias a todos que no sabemos ¡Gracias!